Más información, disparan contra la sede política de Cabal en el Tejar, Chimaltenango. En la siguiente nota le brindamos más detalles. Esta mañana desconocidos pasaron disparando a la cortina metálica y pared de la sede política Cabal en el municipio del Tejar, ubicada en la calle Real, zona 4 de dicho municipio. Hasta el momento ya las autoridades están en el lugar tratando de verificar algunas cámaras de vigilancia que están instaladas en estos sectores. Reporta desde Chimaltenango, Norman Benavente. El candidato presidencial de la agrupación política Cabal se refirió al atentado sufrido en la sede ubicada en el Tejar, Chimaltenango. En este caso, Edmond Mulet dio su mensaje desde Huehuetenango, en donde realiza el cierre de su gira presidencial y donde lamentó el hecho. Hace unos minutos me informaron que la sede en el Tejar, en Chimaltenango, fue ametrallada por desconocidos en un acto claro de intimidación a nuestro partido político Cabal. Hago un llamado a la no violencia en todas sus expresiones. Agradezco el apoyo ciudadano. A pesar de los ataques, no nos dejaremos intimidar. La violencia no detendrá nuestra lucha para que Guatemala tenga un nuevo comienzo. No responderemos con violencia, no respondamos con violencia. Trabajemos para fortalecer nuestras instituciones. El cuerpo de bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia y afortunadamente se descartó de que hubiesen personas al momento del atentado. En este caso, ya las autoridades del Ministerio Público investigan el hecho para poder dar con...